El mes de las aberturas Es una casa que esperaba ser abierta hace mucho tiempo ¿Va a ser exclusivamente para aquellos que se asocien? ¿O aquel del platense que no es socio puede venir, puede disfrutar de los partidos, abrazarse, gritar los goles? Absolutamente, para los socios y para la gente invitada también Bueno, hoy vamos a tener show de los calas en vivo Así es, vamos a tener una linda fiesta y a festejar el día internacional del hincha River y la inauguración de la sede millonaria naturalmente Bueno, decime, esta sede va a estar abierta únicamente los días que juegue River, ¿cómo va a ser? Sí, los días de partido que juegue River Bueno, el intendente de nuestra ciudad, Fana de River, va a estar acá seguramente Así es que está invitado en breve que llega ¡Suscríbete al canal!